¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de ayer apilanzó iOS 14.1 y con ella vinieron cambios importantes. Vamos con nuestro intro y regresando les platico un poco acerca de las novedades y errores que corrigieron. La primera novedad que muestra es en la aplicación de casa, ya que al abrirla, pues bueno, vamos a encontrar el widget de Descubrir. Dentro de Descubrir vamos a encontrar pasos a seguir para poder configurar luces inteligentes, cámaras de seguridad o bien algún otro dispositivo que sea compatible con iOS como el último HomePod Mini. Otra novedad que vamos a encontrar es en la aplicación de cámara, ya que al abrirla nos vamos a encontrar con la opción de HDR de video, pero esto es únicamente para los iPhone 12. Ahora, si vamos a configuración, datos celulares, voz y datos, vamos a encontrar dentro la opción de 5G. Esto solamente es para algunos países, ya que no en todos los países está disponible la red 5G y también solamente está disponible para los que son usuarios del iPhone 12. Algo que quitaron fueron los emojis que se vieron en iOS 14.2, al igual que la aplicación de Shazam, el reconocimiento de música de Shazam tampoco está apareciendo en iOS 14.1. Por otro lado, los errores que están corrigiendo en esta actualización de iOS 14.1 empiezan con los widgets en la pantalla de inicio, ya que anteriormente aparecían un poco más pequeños y esto a su vez generaba problemas, por lo que iOS 14.1 corrige este error y ya no debes detenerlo. Otro problema que está corrigiendo iOS 14.1 es en la aplicación de mail o de correo, ya que cuando tú enviabas un correo, obviamente, pues bueno, el correo venía con el alias erróneo y esto a su vez, pues bueno, confundía al destinatario. En la aplicación de calculadora, en la actualización pasada, pues bueno, teníamos el error en el que si tú marcabas los números ceros, pues bueno, no te salían y esto, pues bueno, no te permitía hacer operaciones grandes, por lo que ahora iOS 14.1 ya lo corrigió y puedes ocupar tu calculadora libremente. Otro problema que corrigieron fue en la aplicación de cámara, cuando tú grababas un video no veías ningún problema, pero al momento de tratar de reproducir, se reducía la resolución del video y esto generaba bastantes problemas, por lo que ahora iOS 14.1 también corrigió este problema y ya no debes detenerlo. Hasta ahora, estas son algunas de las novedades y de los errores que corrigieron que al menos yo conozco, ya saben que si llego a encontrar más errores o más novedades, pues bueno, estaré haciendo un segundo video sobre iOS 14.1. Ahora, si te preguntas si es bueno o no actualizar iOS 14.1, pues bueno, la verdad sí es bastante bueno actualizar, siempre y cuando tengas alguno de los problemas que mencioné o bien quieras tener alguna de las novedades que está ofreciendo iOS 14.1. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video, espero que este video realmente les haya gustado mucho, ya saben que si es así le pueden dar un pulgar para arriba. Si este video no les gustó, pues bueno, denle un pulgar para abajo, ya saben que a mí en lo absoluto me va a afectar, al contrario, me va a ayudar a mejorar el contenido en el futuro. Este y todos los demás videos, ya saben que los pueden compartir para que más gente me conozca y se una a la gran familia de Apple y Cha. Asimismo, si eres nueva o si eres nuevo, pues bueno, te invito a que te suscribas, es completamente gratis. Y actives la campana de notificaciones, ya que de este modo, pues bueno, me estás ayudando bastante para poder seguir creando contenido para ustedes. En la parte de abajo, déjame comentarios, saludos, aportes, sugerencias, todo lo que se te ocurra, déjamelo, yo estoy contestando todos los mensajes o procuro contestar la mayoría de ellos, ya que son bastante los que recibo, pues bueno, no me da tiempo en el día de contestarle a todos. Y pues bueno amigos, ahora sí me despido de todos ustedes, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Gracias, bye.